El remolino de mariposas Y los delfines que bailaban en la costa No sé si los encontrarás Parece poco, casi me vuelvo loco Cuando cortaron la ceiba, mira, pasa Deja la ceiba en paz, seca la selva en paz Deja la ceiba en paz, seca la selva en paz La gran ciudad es un mal invento Al suave va cambiando Lo verde por cemento En vez de árbol, un poste luz Siempre en el mar, caminé en la playa Me revolqué en la arena Girando con chanacar Caracol estrella del mar Parece poco hoy en vez de caracoles Plástico, vidrio y latas Mira, pasa Ya deja la playa en paz, seca la cosa en paz Ya deja la playa en paz, seca la cosa en paz Hay que vivir libre Nada en el mundo debe Alarmar tu pensamiento Poco para estar contento Poco para estar contento Un día más es un día menos Hay que vivirlo amando La naturaleza La naturaleza Digo es el mejor momento Hago canciones como los árboles Que dan su fruto De gratis De gratis Mira, pasa Deja la tierra en paz, deja tu cuerpo en paz Ya deja la tierra en paz, deja tu alma en paz Ay, lai, 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 lai